bien 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 ahí voy nos iba a salvar pero a donde voy si no tengo ni vida a ver, no los quería salvar eh que conste que los quería salvar se que había piso o algo por ahí no, esta un tiro no que le pasa que le pasaba ay por favor cargo todo ahí hay uno ahora estoy tranquilo pero sé que cuando vaya a subir este vídeo me va a dar ese miedo que me dio cuando subí el anterior pero creo que es por eso a pesar del poco tiempo y de que no estoy acostumbrado a jugar con teclado que voy a subir esta especie de serie de progreso dividido en días teniendo como objetivo convertir a este montón de arcilla que están viendo en un jugador que tenga un nivel bueno decente pero lo más importante es que me quiero sacar ese miedo a este juego y también poder divertirme subiendo vídeos no que creo que es lo más importante no a la hora de jugar y hacer vídeos y nada espero que les guste esta nueva serie no va a estar todos los días ni nada va a estar cada bastante tiempo pero espero que les guste y como siempre que apoyen que siempre le dan un montón de me gusta a este tipo de vídeos y no se olviden de que si juegan fornet y si quieren comprar alguna skin pueden ahí poner mi código que está cada una puede apoyar al que quiere pero se agradece si quieren me pueden mencionar en twitter todo que lo tienen ahí yo en twitter o en instagram no se puede no se cualquiera si cualquiera si nadie se da cuenta llego en algún momento llego bien este muerto que no son tantos que no se a cual de pararle uy pará con que meta no puede ser están todos a un tiro bien este muerto pará un poco no pero correte pero correte pero correte a ver le apunté y le di a mi propio compañero a ver no es que le haya sacado bien ni nada pero digo y la bala no pasó estaban los dos pegados pero que hace? está saltando ahí como no pasa nada lo peor es que después le di el otro cospetazo le sacó 70 y algo nomás bien bien bueno, ok ok bien bueno, bueno no como? porque saca 20 mi escopeta? no lo vi no lo vi le pegué con el pico pero correte uy por qué se me ponen todos adelante? bueno ya está, listo? me puedo curar un poquito? vamos a curarnos porque la verdad que así no se puede jugar tengo unos compañeros bastante bastante curiosos, no? voy a cargar todo se ve que están peleando eh? en los maizales y todo eso voy a ver si le doy algún tiro esas casualidades y lo mataron como? como no le doy ninguno? bueno hay otro más voy a esperar que lo mate a este solo en este juego pasan estas cosas raras no, 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 no para, para, para no, minigun no bueno, no, para, 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 para muerto No tenías nada Digo material Igual no sé muy bien No sé cómo funciona esto del material Pero, o sea, en este modo Voy a poner los escudos porque no me va a dar el tiempo para ponerme El bidón Otra vez con la granada Otra vez, bo Qué pesado, y con la minigana otra vez Es la única arma que tiene, ¿no? Perdió dos vidas por Por estar medio loquito Totalmente inútil Me disparo, ¿no? No, con esto no ¿Por qué me caigo? Para, para, para Acá viene uno Bien, uno muerto Están los otros dos ahí adelante Qué mal Uh No, no Bien Llego a rematarlo Está complicado esto 20, 20, 20 Todo 20 Muerto No pegaba un tiro Otro más allá ¿Estamos sin arco y flecha? Hay uno Uy, buenísimo Ya, ya, ya Ya estoy siendo cagada Mirá Bien Bueno Bueno, zafamos de esta No sé ni cómo Pero estamos vivos Ahora no me lo quería llevar a este Porque no está haciendo mucho Pero Ya Que se me pega al lado No sé dónde caer Porque Este no sé dónde va a caer Ahí Viene uno acá Le voy a caer con este No, no, no Pará ¿Cómo quedé atrás? Si no No había nadie ahí atrás Me voy a romper Ay, ay, ay Uy, casi me mato Pará un poquito No lo debería matar Pero Me mata rápido Ahí viene el otro Estos saltos raros Bien Este ya está muerto Tengo que ir Me tengo que ir Uh No me den, no me den No me da Para, para, para Ahí está Ay, a ver Déjame cargar Y viene, eh Viene con todo Y murió encima Uy, qué mal Bien Bien Bien, muerto Le voy a ir Rápidamente A matarlo No voy a poner No quiero gastar Mucho material No, no, no Bueno Están todos locos Uy, pará, pará Pará Me saqué Me saqué vira Cuando caí Parece que sí Voy a subir Ya, muerto Lo que cuesta, ¿no? Que matar a uno Tres días Para moler este Cierro Eh Las cosas de este Bueno Dame un minuto ¿Esto no es mío? No Ahí hay uno Bien, muerto Y no sé Si arriesgarme Sí Ahí está Pasó uno Por ahí recién Pero no Bien, muerto Voy a rematar rápido Hay otro acá Tengo que lo van a matar Quiero creer Ya está muerto Hay otro acá Ah, no puedo construir Uy, ya, 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 ya Bueno Pará, pará No, no, pero Despacito, despacito Tranquilo Tranquilo Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está bueno este modo Me gusta, me gusta Uy, cuánta gente hay Lo peor es que los tiró a los dos, ¿no? Mi compañero O a uno Ni idea Nada, que lo reviva él Buah Le puso una escalera justo Y murió uno Pero No era la idea Yo los protejo No se preocupen Uy, qué pesado Pará De atrás Como se vayan mirando Para adelante Yo Bien, bueno Uh Otro más ¿Por qué tanta gente acá? Viene muerto Moriste Ahí está Uy, atormento Nada, nada Voy así Ah, buenísimo Ah, soy buenísimo Ahí está Gracias Gracias Por quedarte quieto La bonana creo que no tiene mucha vida Bien Con suerte no me van a ver Para, para, para Bueno, ya estoy muerto No, no ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó tan rápido? Voy a agarrar el bidón Y otro ¡Uy, cómo me dio! Pará Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Gracias! ¡Gracias!